Eres una nena espectacular Eres una chica súper especial Andas a la moda, eres bien actual Eres una chica súper especial Andas a la moda, eres bien actual Oh baby, eres una reina Eres la más linda, eres la más buena Oh baby, eres la más bella Eres la más sexy, eres una estrella Eres una nena espectacular Y muy buena onda, viene a todo dar Eres una nena espectacular Y muy buena onda, viene a todo dar Eres una chica súper especial Andas a la moda, eres bien actual Eres una chica súper especial Andas a la moda, eres bien actual Oh baby, eres una reina Eres la más linda, eres la más buena Oh baby, eres la más bella Eres la más sexy, eres una estrella Oh baby, eres una reina Eres la más linda, eres la más buena Oh baby, eres la más bella Eres la más sexy, eres una estrella Oh baby, eres la más buena Gracias.